¿Qué es la participación del sector privado? En los últimos años, la participación del sector privado y las contribuciones del sector privado a los procesos innovativos, a la creación de conocimientos, de tecnologías, es cada vez más importante, sobre todo en algunas líneas de trabajo, como la bioeconomía, la biotecnología, las cuestiones que tienen que ver con informática, inteligencia artificial, que comienzan a tener alguna incidencia en la producción agropecuaria. Pero de todos modos, el sector público tiene un rol principal que cumplir. No podemos imaginarnos un sistema de ciencia y técnica que esté basada solamente en lo que hace el sector privado. Porque en la cadena productiva de conocimientos siempre hay un principio y un comienzo que son algo así como bienes públicos. Conocimientos, tecnologías de arranque, las bases, que están muy vinculadas a la ciencia pura, que no generan ingresos apropiables por el sector privado. Después hay una cadena productiva que se van transformando en cuestiones más prácticas hasta que finalmente se producen en bienes o productos que son comerciales, que entran en el comercio y que por lo tanto generan beneficios económicos que son apropiados por el sector privado. Pero si en ausencia del sector público, ese proceso productivo se va agotando, se van utilizando todos los conocimientos teóricos que hay, se transforman en cuestiones más prácticas, en tecnologías aplicables, pero después te quedas sin el conocimiento básico. Ahí hace falta una contribución del sector público. Hace falta que el sector público tenga mecanismos, instituciones que hagan investigación y generen conocimiento. Por otra parte, el trabajo del sector privado, las contribuciones del sector privado en la generación de conocimientos y tecnología, también requieren de un ecosistema apropiado para la tal cosa, que facilite la participación y la colaboración con el sector público y que facilite el propio desarrollo del sector privado y la posibilidad de apropiarse de los resultados económicos por parte del sector privado. Si esas políticas públicas no existen y no definen un marco, digamos, legal y económico apropiado, el sector privado tampoco produce todo lo que podría producir y estás en un estado subóptimo, digamos. Entonces ahí hay dos elementos centrales. El rol de las instituciones del sector público en la investigación y el desarrollo de bienes públicos y la definición de políticas que definen un marco o un ecosistema adecuado. Por ecosistema me refiero no solo a la relación con las entidades que contribuyen, que hacen investigación y que son del sector público, sino al marco legal. Y el ejemplo que siempre uso es la ley de semillas. En todos los países hay una ley de semillas. ¿Qué es lo que define la ley de semillas? Bueno, cómo es el proceso de atribución de patentes, de reconocimiento de la contribución que alguien hace a ese conocimiento y finalmente cómo hace el sector privado para apropiarse de beneficios. Todo eso, o sea, cobrándole al usuario. Todo eso se define en un marco legal. Si ese marco legal no es adecuado, obviamente el sector privado se desarrolla más lentamente y más imperfectamente. Mira, ahí hay una situación, hay un quiebre histórico. Hasta ahora nosotros pensábamos en términos de la agricultura y de cómo se generaban tecnologías, semillas, prácticas agronómicas, pesticidas, etcétera. Cómo se iban creando nuevos productos más eficientes, más eficaces, más baratos, etcétera, etcétera, que contribuyeran a la productividad de la producción agrícola. Es decir, que se pudiera producir más producto agrícola con menos insumos y menos esfuerzo físico o con menos tierra. Pero la realidad es que eso ha cambiado, que el paradigma de pensamiento ha cambiado porque ahora no podemos más pensar en términos de la agricultura, sino que hay que pensar en el sistema alimentario. Y cuando vos pensás en sistema alimentario, tenés que inmediatamente incluir otras dimensiones distintas que la productividad. Tenés que seguir pensando en que el sistema alimentario tiene que ser productivo y eficiente, pero también tiene que ser sustentable, también tiene que producir con calidad nutricional y con seguridad, con safety, como se dice en inglés. Y entre esas dimensiones hay trade-offs, hay compensaciones y a veces sinergías, pero generalmente vas a tener que sacrificar un poco de productividad para que sea sustentable o viceversa. Y por lo tanto necesitas nuevos conceptos, nuevos bienes públicos que incorporen esas dimensiones. Eso requiere un esfuerzo importante que recién está comenzando. Hay mucha investigación en cuestiones que tienen que ver con su interioridad de cambio climático, pero por su cuenta, no en vinculación directa y con los trade-offs que pueda tener con los temas de productividad. Entonces ahí hay que generar una nueva familia de bienes públicos, de tecnologías que consigan eso, que sean óptimas desde el punto de vista de una función objetivo con varios objetivos simultáneos. Y lo segundo, que es un tema más inclusive complejo, es que una vez que vos incorporás el concepto del sistema alimentario, tenés que reconocer que del valor de los alimentos producidos, el 80% se produce en sectores post-agricultura. Son comercio, industrialización, comercio, venta, restaurantes. Bueno, a lo mejor restaurantes no, pero las primeras etapas de procesamiento tienen mucho que ver con la calidad de los productos, las galletitas, los fideos, etc. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿quién está investigando eso desde el punto de vista en el sector público? ¿Quién está generando los bienes públicos que sirvan de base para que después las empresas generen tecnologías aplicables? Porque las empresas no van a generar los bienes públicos, no van a ir a hacer investigación básica para después generar tecnologías operacionales, porque es muy caro, es muy complejo, etc. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso dentro del sector público? Eso todavía no está decidido. ¿Tienen que ser los organismos de investigación agrícola? ¿O hay que crear instituciones nuevas? Bueno, eso es un tema de discusión que es una de las cosas que estábamos discutiendo hoy. La importancia de que las tres organizaciones se hayan juntado acá para conversar sobre tecnología es que hacen falta las tres cosas. Hay que mejorar el sistema de investigaciones, hay que mejorar el financiamiento y hay que convencer a los países que trabajen juntos y colaborativamente con los organismos como el CGIAR. Entonces, es un matrimonio de tres que puede seguramente ayudar a definir un programa de trabajo conjunto más efectivo que el actual. Gracias. 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 Gracias.